Hola, soy Federico Carrera del área de vehículos. Hoy en el Banco de Pruebas Servimat vamos a conocer el equipo 001P que suministra Prima Ibérica para realizar los taladros en los paragolpes, donde se alojan los sensores de aparcamiento. Se trata de un kit que incorpora una broca de 8 mm de diámetro y cinco perforadores de 17, 18, 19, 20 y 21 mm de diámetro. Su uso es sencillo. La ubicación de los taladros viene perfectamente marcada en el paragolpes. Un taladro con la broca de 8 mm nos servirá de guía para introducir el tornillo del útil perforador. Se elige el perforador correspondiente y se coloca una de las partes por la zona interna del paragolpes y la otra por la externa. Al roscar el tornillo, la parte afilada va cortando el plástico de forma precisa, sin dejar rebabas. Seguidamente se coloca centrado el soporte del sensor y se suelda por ultrasonidos con el equipo que también suministra Prima Ibérica, quedando listo para montar los sensores. Como he podido observar, el equipo es muy fácil de utilizar, práctico y muy útil en el taller de reparación, dado que la gran mayoría de los paragolpes vienen sin realizar los taladros. Puedes dejar tus comentarios del vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto!